Hola, 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 bienvenidos a Grandes Historias de la Mitología. Hoy estamos en la mitología nórdica y estamos en la tercera entrega del Ragnarok. En tierra, la boca del lobo Fenrir se ensancha cada vez más mientras recorre el campo. Devora el horizonte disparando fuego desde sus fosas nasales y ojos. Cuando la serpiente Hormungant aparece a su lado, ambos monstruos siembran el terror. Una gigantesca grieta se abre en el cielo y aparecen jinetes de fuego procedentes de Mustelheim, el mundo de las llamas. Al frente de ellos está el gigante Surt, que empuña una espada, dirigiendo una cabalgata en llamas. Cuando llega el puente, Bifrost se rompe y todos los símbolos de Id Transil desaparecen. El gigante Surt llega a un campo de batalla llamado Vigrid. Es aquí donde se encuentran los vencedores y los vencidos, donde los vivos, los muertos, los desaparecidos y los supervivientes encuentran su trágico final. El lobo Fenrir y la serpiente Midgard también llegan al escenario de la batalla final. Cuando el gigante Grimm se agita, ve a los más formidables personajes de nieve, escarcha y hielo, a los gigantes de la montaña salvaje y a los monstruos que avanzan hacia él. Ante sus adversarios, los fieles dioses de Odín se preparan para enfrentarse a los hijos de Mustelheim. Gendal sonará tan fuerte como pueda y esto será el aviso a todos los Enherjar de Valhalla, que la guerra ha comenzado. Esta será la batalla que acabará con todo y este será el día en que todos los vikingos Enherjar de Valhalla y Falkmangr, que han muerto honorablemente en la batalla, tomarán sus espadas y armaduras para luchar junto a los Aesir contra los gigantes. Bueno amigos, ya empezó la batalla. Esto se está poniendo bueno. Recuerden suscribirse a mi canal, etiquetar, compartir, darme muchos, muchos likes y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!